White Diamond Yo te dediqué una de Romeo A ver si empezamos la aventura Sé que tú sufres de deseo Haciéndolo todo eso se cura Si a la calle yo salgo Y te veo con tu tumbao No quiero ser exagerado Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Le dije que cale a mi cama, mi cama No me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena cale a mi cama, mi cama Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño Desde el primer día tú querías hacérmelo Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño A los precios ambiente le dejas visto A mí me responde y me habla bonito Si me dice que así yo le llego de un brinco Mi tema de la rubia está pegado en TikTok Y tú sabes que yo te la voy a comer Ey, esto que es la mía en el hotel Si te pido una cosa sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer Yo te quiero pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Como en la canción de Dalex, baby Yo te lo dedico entera pa' ti Y hace mucho segundo remito encima de mí Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, papi, si te vienes conmigo Decídete, cale a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, baby, si te vienes conmigo Dale, nena, cale a mi cama, mi cama Canciones ya te dedico como siete Manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente Si tú a mí me llamaste, llego como un cohete Me manda al diablito y ya me pongo indecente Y yo quiero verte entera desnuda El mejor pretendiente no te quepa dudas Ella quiere cheso y yo tengo la cura Mi bicho en su totito pierde cobertura Y tú quieres verme entera desnuda Y sé que quieres chingarme bajo la luna Si tú estás bellaco y yo tengo la cura Tu bicho en mi totito pierde cobertura Ella es tan paciente y no habla de amores Tengo mis piedras preciosas hasta en el role No entro en el estudio, grabo, hago que lo enroles Me gané doscientos mil, coroné cabrones Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime papi si te viene conmigo Repítete, caile a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime baby si te viene conmigo Dale una nota, caile a mi cama, mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi, no apague la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi, no apague la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Gol, dale una nota, caile a mi cama, mi cama ¡Gracias!